Bueno, muchísimas gracias embajador, buenos días a todos, me da mucho gusto volver a Argentina donde pasé más de seis años en dos periodos, especialmente el segundo periodo como embajador de China. Mi señora y yo tenemos lindos recuerdos de este país, estemos donde estemos, siempre Argentina ocupa un espacio especial en nuestros corazones, no se lo digo con dosis informática, es un sentimiento verdadero, así que vuelvo a Buenos Aires con una emoción. Hoy reunirme con ustedes en CARI me da también una alegría. Cuando nos despedimos, embajador extraño y yo, él me dijo, si vuelves a Buenos Aires, las puertas de CARI siempre están abiertas para ti. Bueno, le dije sí, claro que sí. Hoy ya estamos nuevamente en CARI y muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacerles una pequeña presentación sobre las relaciones entre China y América Latina y el CARI. Es una región muy importante en la diplomacia de China. Nuestro presidente Xi Jinping ya hizo tres giras en América Latina. Últimamente visitó Ecuador, Perú y Chile y participó en la reunión de los líderes de APEC en Lima. Como las dos anteriores, esa visita también es una visita muy importante. Yo quiero presentarles algo sobre la visita y sobre el segundo documento de la política de China hacia América Latina y el CARI, que se publicó después de la visita. Y después voy a presentarles algo sobre cómo funciona el foro China-CELAC en los últimos casi dos años. Yo creo que es importante explicar un poco sobre lo que pasa y sobre lo que queremos hacer en el futuro. Bueno, primero sobre la visita. Y no quiero extenderme mucho porque los medios de prensa ya han dado una información bastante detallada. Creo que ustedes ya están más o menos informados y solamente destacar algunos puntos importantes. Esta visita es importante porque en primer lugar se han definido las directrices que orientan el rumbo de las relaciones entre China y América Latina y el Caribe. Durante la visita de Xi firmamos más de 40 documentos con los tres países. y tenemos firmado un documento que se llama Plan de Acción Conjunta entre China y el Perú en los próximos cinco años. Y además firmamos documentos para renovar y actualizar el Acuerdo Libre Comercio con Chile y con Perú respectivamente. Firmamos documentos con dos países sobre el elevar el nivel de la asociación. Ya es nivel de asociación estratégica e integral con Ecuador y Perú. Y los documentos sobre la cooperación son los tres países. Y los documentos sobre la cooperación entre China y estos tres países cubren diferentes sectores. Infraestructura, energía, agricultura, ciencia, tecnología, en muchos terrenos diferentes proyectos con los tres países. En segundo lugar, es una visita importante porque ha dado un fuerte impulso para acelerar la cooperación de la cooperación social sustancial entre China y la región latinoamericana y caribeña. Los documentos firmados ya lo demuestran. En tercer lugar, esta visita también ha logrado un acercamiento de corazón, de sentimiento entre pueblos. Nuestro presidente, en víspera de la visita, publicó artículos en los medios más importantes de los tres países, explicando la visita y las relaciones entre China y estos tres países con toda la región. Después, en Perú, tuvo una actividad muy importante, una actividad cultural. Este año es el año de intercambio cultural entre China y América Latina y el Caribe. La inauguración se hizo en marzo, en Beijing, y en Lima se cruzó el año de intercambio cultural. Y los dos presidentes, el peruano y el presidente Xi Jinping, participaron en la cruzura y hubo una exposición muy importante de religión muy importante de religios antiguas de China. Y todo esto son intercambios culturales y humanísticas que acercaron más el sentimiento entre los pueblos. Durante el año 2016, dentro del Banco de Intercambio Cultural, hicimos muchas actividades en más o menos 30 países de la región. Y diferentes exposiciones, diferentes grupos artísticos que hicieron gira en diferentes países de la región, todo el año. En cuarto lugar, se ha fortalecido la cooperación chino-latinoamericana y caribeña en los asuntos internacionales y en las áreas multilaterales. El presidente Xi y sus homólogos de los tres países sostuvieron un profundo intercambio de puntos de vista acerca de los asuntos internacionales y regionales de interés común. China, como China y países de América Latina son países en vías de desarrollo, tenemos un lenguaje igual o similar en los asuntos internacionales. Y por eso, cada vez que se encuentran los dirigentes, hay un diálogo muy fluido políticamente y los puntos de vista y los puntos de vista son muy similares. Y esto contribuye a la cooperación sustancial, a la cooperación, a la coordinación en los asuntos internacionales. Bueno, estos son los puntos más importantes sobre la visita. Pero esta visita no solamente se trata de visitas bilaterales. Nuestro presidente pronunció un discurso muy importante en el Congreso del Perú. Este discurso naturalmente habló de las relaciones bilaterales entre China y el Perú, pero no se limitó a eso. El presidente hizo una exposición completa de la política de China hacia toda la región latinoamericana y caribeña. Fue un discurso muy importante para orientar el rumbo del futuro desarrollo de estas relaciones. Y en cuanto al mejoramiento del modelo para la actualización de la cooperación chino-latinoamericana y caribeña, el presidente señaló que dentro del nuevo marco de cooperación sustancial 1 más 3 más 6 es necesario incentivar el crecimiento con el comercio, promover el desarrollo con la inversión, ofrecer mayor apoyo con la cooperación financiera, generar nuevas energías propulsoras a través de la articulación de las industrias y crear nuevas oportunidades mediante la cooperación en conjunto. Es necesario impulsar con firmeza el desarrollo del foro China-CELAC y acelerar la cooperación con las diversas organizaciones subregionales de América Latina y el Caribe. Y al mismo tiempo de promover el acoplamiento de las estrategias de desarrollo China y América Latina y el Caribe, han de coordinar, concordar su cooperación con la internacional y la regional. Además, nuestro presidente anunció que en los próximos tres años, China aumentará el volumen de los diversos cursos de formación personal para la región latinoamericana y caribeña, hasta 10.000 cupos. Establecerá un centro de intercambio de medios de comunicación entre ambas partes en China, un centro. En los próximos cinco años, preparará para los países de la región 500 profesionales de medios de comunicación. Estas iniciativas han sido bien aplaudidas por la parte latinoamericana y caribeña. Estas y las otras iniciativas y medidas anteriormente formuladas por la parte china contribuirán al avance de la cooperación chino-latinoamericana y caribeña hacia una nueva altura, y ayudando mayor vitalidad a la construcción de la comunidad del destino entre ambos lados. Por eso, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, al término de la visita, hizo un comentario muy importante, una conclusión. Yo creo que la gira del presidente Xi por América Latina ha emitido un mensaje muy claro. Consiste en que permanece firme la confianza de China en las perspectivas de desarrollo de América Latina y el Caribe, a pesar de las turbulencias y variaciones registradas en la situación de los países de la región. No ha cambiado el panorama en que ambos lados se ofrecen oportunidades recíprocas, ni se han alterado las políticas de China para reforzar su cooperación con la región en diversos campos. Por lo tanto, la cooperación entre China y América Latina y el Caribe, más que encontrarse en su mejor momento, tendrá grandes potencialidades y perspectivas brillantes. Bueno, después de esta visita, el día 24 de noviembre, cuando se terminó la visita, el gobierno chino publicó el segundo documento sobre la política de China hacia América Latina y el Caribe. Se trata de una exposición completa de las políticas de China hacia esta región. El año 2008 se publicó el primer documento de la política de China hacia América Latina. Y después de ocho años, publicamos el segundo documento. ¿Por qué publicamos en este momento el segundo documento de la política de China? Porque a lo largo de los últimos ocho años, las relaciones entre China y la región vienen desarrollándose constantemente y en todos los campos. Especialmente en los últimos tres años, que nuestro presidente hizo tres giras en la región, visitando diez países latinoamericanos y caribeños, y además sostuvo encuentros viranderares en los foros internacionales. Así que los contactos entre ambas partes de alto nivel son muy frecuentes. Tenemos una confianza mutua, políticamente una confianza mutua. Y las relaciones de cooperación sustancial, comercio, inversión, proyectos en el sector energético, en el sector de infraestructura, todos se desarrollan rápidamente en los últimos años. Y un elemento más, sobre todo esto, un elemento más, es la fundación del foro China-Serán. En la segunda gira del presidente, en 2014, los dirigentes de China, de países de América Latina y Caribe, ellos tuvieron una reunión en Brasil, y llegaron a un consenso muy importante. Y anunciaron que iba a establecer, fundar, el foro China-Serán. Y al principio del año pasado, 2015, tuvo lugar la primera reunión ministerial en Beijing, el foro China-Serán. Desde aquel entonces, estas relaciones van, por un lado, por un lado, son relaciones diatelares, por otro lado, relaciones entre China-Serán, o sea, relaciones en su conjunto. Y van desarrollándose paralelamente, y es un fomento recíproco, paralelo y recíproco. Y creemos que, desde entonces, las relaciones entre China y América Latina y el Caribe, entran en nueva fase. Y para la nueva fase del desarrollo de estas relaciones, necesitamos un nuevo documento de la política de China, para adaptarse a la nueva situación, nueva realidad de las relaciones, y para planificar, para orientar el rumbo del futuro desarrollo, y planificar el cómo, la modalidad del futuro desarrollo de estas relaciones. Dentro del documento hay 39 propuestas, y en ocho aspectos, muy detallados. Después podrán leer el texto en español, el segundo documento. Es una exposición completa de la política de China hacia esta región, y nosotros creemos que este documento primero va a definir, va a definir la nueva dirección a seguir de la vinculación entre China y América Latina y el Caribe. Y las metas correspondientes por fases, nueva fase, nueva política, en segundo lugar, durante las visitas de nuestro presidente y nuestro primer ministro a países latinoamericanos y caribeños, por la parte china plantearon una serie de medidas muy concretas para fortalecer, desarrollar, profundizar la cooperación sustancial entre ambas partes. Por ejemplo, nuestro presidente planteó el programa de la cooperación sustancial de uno más tres más seis. ¿Cuál es? Uno es un plan. Es un plan de cooperación China y los países latinoamericanos y caribeños. Este plan, desde 2015 hasta 2019 es un plan. Tres, ¿qué son? El comercio, la inversión y la cooperación financiera. Seis son los sectores, son puntos graves de la cooperación, energía y recursos, obras de infraestructura, agricultura, manufactura, innovación científico-técnica y tecnología informática. Y nuestro primer ministro, Li Keqiang, planteó una modalidad de cooperación en capacidad productiva. Tres por tres, o sea, construir conjuntamente para América Latina y el Caribe los tres viaductos de logística, energía eléctrica e informática. Tres, materializar la interacción virtuosa entre empresas, sociedad y gobierno. Tres actores. Así como ensanchar los tres canales de financiamiento como fondos, créditos y seguro. Esta idea, estas ideas, estos planteamientos, constituyen el cuerpo principal del marco y el contenido básico de las nuevas políticas de China hacia esta región. Por consiguiente, en vista de la nueva situación, es necesario redefinir para la próxima etapa las metas generales de la política china hacia esta región y revisar sistemáticamente las nuevas propuestas e iniciativas lanzadas en las visitas. Segundo, esforzarse por crear una comunidad de destino entre China y la región latinoamericana y caribeña, impulsando la articulación de sus respectivas estrategias de desarrollo. ¿Esto qué significa articulación de las estrategias? China, también, el desarrollo de China entra en una nueva fase y ahora tenemos un crecimiento menos alto. Sigue siendo alto sobre todo para otros países, pero para China ya mucho menos alto que antes. antes teníamos un crecimiento muy alto, nueve, diez o más de diez en algunos años, pero esto era insostenible. Ahora estamos transformando la modalidad de desarrollo, buscamos la calidad del crecimiento económico. Así que queremos y necesitamos un desarrollo sostenible, un desarrollo verde, de bajo carbón, pero es un desarrollo abierto, inclusivo, en el sentido de cooperación con el exterior. Esta es la estrategia de desarrollo de nuestro país. ¿Qué están haciendo los países de América Latina y el Caribe? Los países de esta región están también frente a la nueva situación, nuevas circunstancias internacionales y sobre todo la presión a la baja en el mundo. Los países de esta región también están haciendo grandes esfuerzos para reforma y reajuste. y entre China y de esta región existe una gran complementariedad. Por eso queremos conectar, articular las estrategias del desarrollo entre ambas partes para crear una comunidad de estilo. Nuestro presidente en su discurso en el Congreso de Perú vamos a forjarnos juntos el barco del destino común entre China y América Latina y el Caribe. Tercero, perfeccionar las políticas chinas para la cooperación con América Latina y el Caribe en diversas áreas acorde a las nuevas características de la época y nuevos requerimientos del desenvolvimiento de la vinculación entre ambos lados. La actual economía china vive una nueva normalidad es un concepto un poco difícil para entender para extranjeros es lo que acabo de decir explicar nueva realidad la vieja la anterior era normal un crecimiento de 9 10 por ciento pero la nueva realidad la nueva normalidad es 6 6.5 6.8 es normal esta es la nueva realidad es una transformación de la modalidad de desarrollo para tener un desarrollo sano sostenible verde y abierto también inclusive entonces la cooperación económica y comercial con el exterior se caracteriza también con una transformación de modelo antes importaciones exportaciones masivas pero estamos transformando la modalidad para tener un nuevo panorama de importaciones y exportaciones de mejor calidad con palabras de amigos latinoamericanos que quieren exportar productos de alto valor añadido eso está bien los países en vía de desarrollo todos queremos eso China exportaba muchos productos de mano de obra concentrada eran baratos y ahora produce y exporta más productos de alto valor añadido Argentina quiere lo mismo y otros países también por eso tenemos una mentalidad igual o similar una estrategia similar en el tema de esta orden teniendo en cuenta las nuevas circunstancias y características de los lingos chinos latinoamericanos al hacer profundos estudios sobre los puntos convergentes de las respectivas estrategias de desarrollo de las dos partes China ha tratado de mejorar sus políticas de cooperación en diferentes áreas según cada realidad con miras a formar una verdadera comunidad de destino con la región bueno la ampliación y profundización de los lazos entre China y América Latina y el Caribe requiere una visión probar una mentalidad estratégica y necesita el apoyo de los académicos exempacadores empresarios y profesores que se dedican al estudio sobre China y al estudio sobre las relaciones entre China y América Latina y el Caribe este el intercambio de académicos los think tanks es importante forma parte importante del intercambio humanístico lo que hacen ustedes los nuestros los académicos chinos contribuyen mucho al entendimiento mutuo recíproco sobre algunos temas muy importantes para el desarrollo de las relaciones y además para que el público conozca mejor el desarrollo y la realidad de China y las relaciones entre ambas partes y por eso queremos esperamos que ustedes juegan o jueguen un papel importante para hacer estudios e investigaciones y después publicar sus obras y nosotros a lo largo del año dentro del marco de foro China CELAC hicimos los subforos hay muchas plataformas muchos 11 subforos uno de ellos es el subforo think tanks hace dos tres semanas en Beijing tuvimos organizamos un encuentro de académicos chinos y latinoamericanos y caribeños para entrecambiar opiniones sobre las relaciones entre China y toda la región fue una reunión muy fructífera y también esperamos que entre académicos chinos y académicos argentinos tengan entrecambio más frecuente entre ambas partes bueno más o menos es una presentación breve sencilla pero estoy dispuesto a intercambiar opiniones con ustedes si tienen alguna pregunta voy a hacer respuestas como pueda muchas gracias gracias